En Chignautla, vecinos de Puebla, vecinos se oponen a la creación de un sistema operador de agua potable y alcantarillado para la localidad. Vandalizaron y quemaron el Palacio Municipal. Vecinos de Chignautla, un municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla, saquearon y quemaron la presidencia municipal. Mantienen tomados los accesos carreteros a la cabecera. La inconformidad ha provocado que la Guardia Nacional esté presente en la zona. De hecho, los pobladores armados con palos y piedras se enfrentaron a la policía que intentaba resguardar la alcaldía. Los inconformes sacaron mobiliario y papelería a la plaza ubicada frente al Palacio. A todos le prendieron fuego. Hasta ahora, no hay personas detenidas mientras la planta baja del edificio se quemó sin que llegaran bomberos y otro personal de emergencias. Por primera vez, pobladores de Chignautla se ponen en protesta a llegar a algo muy agresivo. Lo que vemos en pantalla. Mientras todo ocurría, lugareños curiosos se dedicaron a grabar con celulares. Ya en este momento ya llegaron los bomberos de Peciutlán, ya haciendo su trabajo para apagar este incendio. El presidente municipal, Luciano Aparicio Rodrigo, no se ha reunido con el grupo inconforme integrado por siete comités de agua que se oponen a la creación de un sistema operador de agua potable y alcantarillado para la localidad. Para el grupo Imagen desde Puebla, Fernando Pérez Corona.